Pero esto es dedicado al integrado específico ¿verdad? Antes de meterme íbamos a analizarlo Ustedes lo tienen ahí a mano ¿verdad? Entonces si tienen que hacer alguna anotación Este integrado me genera audio analógico y audio digital ¿Ese es el DLS? ¿Usted lo mandó a conseguir? No El grabador ¿No lo consiguió? ¿Si lo tiene? ¿Dónde lo consiguió? ¿Cuál de todos? DSG Ahora me lo va para explicarles ahí un poco y una vez aprovechamos aquí Canal izquierdo o canal derecho Estos dos canales son analógicos por lo tanto se amplifica uno se amplifica el otro y va directo hacia las salidas preamplificadas ¿De acuerdo? Luego tengo por aquí la parte del micrófono donde ingresa el sonido se le da seguimiento se preamplifica y se suma a la voz a la que ya tenemos de acá ingresa sonido pasa por acá se preamplifica sube se aplican los amplificadores y sale por estos dos terminales sumado ¿Ese qué es? ¿Ese cuadro con cuatro salidas? ¿Eso? Si es que aquí no aparece Ese es un integrado amplificador para el micrófono que también por cierto tiene un Mood o sea yo le puedo dar a él que se silencie el karaoke recuerdan el funcionamiento de los DVDs con control remoto luego tengo por aquí controles de Mood pero las líneas en general de audio ¿Está bien? esto lo maneja el otro circuito integrado el 8001 le digo Mood si bueno se amplifica esa señal que va a ser una como una recepción un corte por decirlo así para estas dos líneas coloca estas dos líneas hacia tierra elimina el Auri que sale de acá aquí no hay nada no hay nada entonces pero ese digamos en esa parte de Mood este lo manda a tierra y obviamente no es que lo manda a tierra sino la carga que tiene a su salida ya no va a ser los parlantes sino que va a ser por otro rumbo el audio se va a ir para una carga fantasma diseñada en la cipetería electrónica para que todo el audio que llega se vaya a seguir y se distribuya en ese lugar la potencia o otra opción que existe es que estas líneas se convierten en un abierto entonces llega hasta aquí no llega nada audio digital en este caso bueno este es un mundo el audio digital en este caso se amplifica y se aplica ya sea al conector de audio por RF o al conector de óptica la comunicación se llama SPDIF es una frecuencia específica que va a viajar sea por un cable coaxial o va a viajar por medio impulso de luz mediante fibra óptica ahí para luego ser decodificada y para luego ser amplificada en un receptor de esa tecnología ¿de acuerdo? entonces a partir de ahí ya puedo dar un montón de opciones de que no exista audio y vamos bien vamos bien vamos a ir las viendo una por una si si yo les di el seminario para que me imprimieran y les sacaran copia ¿la de hoy fue? si y también está en el diagrama de bloques anterior en el número 10 y el penúltimo 10 todos vemos ahí si claro si vamos a verlas de audio salida de audio salida de audio empecemos por lo siguiente para hacer mediciones de audio nosotros necesitamos un disco con una frecuencia para poder hacer mediciones de audio como los de los toques si no yo las hago como quiera pero lo ideal es como los de los toques ¿de acuerdo? bien entonces ya empiezo a pegar ricos aquí tengo señal de audio y en estas dos terminales de salida siguiente control de mute si yo no tengo señales de audio si yo no tengo señales de audio tiene que pasar algo ahí tiene que ser el control de mute que me la esta muteando por completo hay que averiguar si existe un control de mute funcionando o si existe la señal que activa el sistema de mute para que que tenga que funcionar que tenga que funcionar eso es con el llamador de que que no usted lo hace aquí digamos en estas dos terminales usted le pone un osciloscopio ahí y pone un disco a girar que era el disco de patrones de pruebas de sonido que tenía una frecuencia de inclojero y ahí usted va a observar una señal seminal o la otra opción es eso que le decía se observa en la salida pero el muteo esta activo entonces hay que ver si es que el integrador esta activado o si hay alguno de estos transistores que esta en la ahí no tiene ningún sistema de protección no aquí aparecen dos líneas que ya son las líneas amplificadas y después del amplificador existe otro sistema de mute entonces es muy simple cuento con la señal en estos dos terminales tengo que revisar este circuito de mute 1 que incluye el canal 8 si no tengo ningún problema con eso entonces tengo que revisar que este integrado perdón que el otro integrado el 8001 no me esta generando la señal para bloquear esto acá si es así y si todo funciona bien entonces tengo que revisar las señales en este y este integrado al salir si estas saliendo pero no llegan hasta acá hay otro circuito del mute si y también hay que tomar en cuenta que los jacks de audífonos me generan a mi problemas de bloqueos de audio otra cosa existe audio analógico si o no si no existe audio analógico y el cliente dice no existe audio analógico etc. etc. también por modo de servicio por modo de usuario se puede bloquear pero también existe una opción que es el amplificador digital por aquí no hay audio por aquí hay o no hay de acuerdo si por aquí no hay y por acá no hay aquí esta el problema pero si por aquí no hay y aquí si puede estar aquí y acá aquí y cualquiera de estas partes que acaban de analizar de acuerdo ahí entonces es importante tener un amplificador digital también porque los amplificadores digitales nos ayudan a descartar que sea un problema de programación y que el firmware de esta máquina desactivara estas dos líneas y me permaneciera activado esto acá o que el usuario en su modo de usuario desactivara esto y activara esto también es posible lo hizo mucho en batallas de plasma que funciona una y la otra no normal hay muchas opciones ya vamos a ver la parte de video para salir de ahí de la duda suya bien como vamos acá si se va entendiendo bien entonces volvemos a la optical frontend RF ahora si me voy desde el codificador de audio y video a hacer todos los procesos ram y flash flow para obtener toda la información del disco decodificarla ayudarme con la ram pero luego de que yo ya le puse la información de inicio de la playa dividí marca phillips dividí marca LG y todo eso aparece en pantalla viene desde acá parámetros forma específica etc o viene desde acá ven que la flash tiene que ver con video SD ram tiene que ver con video y la e-pro por si sola con control son tres memorias por aparte cada cosa por aparte memoria con toda la información inicial de video y parámetros para agregarlos al decodificador de audio y video memoria para ayuda en procesos de video y la otra la e-pro memoria con parámetros de usuario y memoria con parámetros de estadísticas iniciales de funcionamiento del procesador cuantas entradas de video tiene, cuantas entradas de audio tiene, etc. bien, entonces el decodificador me va a generar chroma in, luminancia in bueno, esta línea se llama YPYG me imagino que es todo junto ahí CB, PB, B, CR, PB y L habría que ver exactamente cada una de estas líneas que es específicamente en el esquemático que ahorita lo vemos pero el video drive lo que va a recibir es información de video requiere información de video en esta forma ya está ahí tirada en al ojo ¿cuál es el rayo? puedo tener una línea que es de chrominancia y una línea que es de luminancia por aparte o puedo tener una línea que es de chrominancia perdón, de rojo menos luminancia otra de azul menos luminancia y otra de luminancia o puedo tener video compuesto donde va luminancia, sincronismo horizontal, vertical y chrominancia juntas ¿de acuerdo? entonces se cumple video componente, video separado y video compuesto cualquiera de las tres formas puede salir de este decodificador dependiendo del integrado llegar al video drive que al final el video drive es un amplificador o preamplificador de video y que de paso aparte de ese planificador de video me sirve a mi para determinar mediante un switch cual de todas las terminales van a entrar a funcionar o cual no ¿vamos bien Marco? si ¿y ese super video? ¿que es super video? pero no es video video separado super video no, video separado ¿por qué video separado? vuelvo a reforzar la explicación para que ya todo les quede bien este es el conector y este conector tiene una terminal una linecita una linecita y otra terminal y acá en el centro un indicador este se llama ese video bien ese video dice Tierra 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 Crominancia Iluminancia Tierra, Crominancia, Tierra, Crominancia ese es el video bien video compuesto perdón, video componente tres terminales luminancia R-Y y B-Y a partir de una sola señal se separa en tres lineas ok se llama componente porque es la componente de luminancia la componente de rojo menos luminancia y la componente de azul menos luminancia y por último así facilito la terminal amarilla que se llama video compuesto tiene luminancia, crominancia y sincronismo y todo en los otros casos el sincronismo viaja encima de la luminancia entonces ahí se ven bien separadas también problemas en el integrado de video en el proceso de video primero lo analizamos tengo una belleza acá que se llama flash no sé por qué pero a mí me gusta mucho la memoria flash tengo una unidad óptica y tengo un procesador de RF tengo un video drive y por aquí tengo otro procesador en este caso RAM perdón, procesador no sino memoria RAM de esta memoria a este integrado hay un proceso de este integrado a esta memoria hay otro proceso de este integrado a este otro que está acá hay un proceso y de este hacia este hay otro proceso de esta unidad óptica de esta unidad óptica hacia él hay un solo proceso y de este integrado hacia acá hay un solo proceso pero todo funciona en común todo trabaja en común procesos voy a hacer una señal de video la señal de RF llega en forma de patrón de ojo ¿se acuerdan más o menos la señal como era verdad? que se formaban unos rombos aquí los más lindos ¿se acuerdan? la señal de patrón de ojo exacto entre más fina era que la lectura estaba haciendo mejor de la señal de patrón de ojo que por cierto me quedo bien fea nosotros vamos a cargarle la información de la flash de la flash ¿por qué? porque aquí vamos a tener un proceso donde audio y video se va a codificar esta información más esta información se van a sumar y desde codificador vamos a ir hacia la memoria RAM y la memoria RAM va a generar información que va a ir hacia mi procesador de RF y se va a cargar hacia el video drive uno dos tres cuatro pasos esta información que se cargó acá es la información de paquete del DVD DVD marca tal y el movimiento de la bolita ahí que va dando vueltas por toda la pantalla para el protector de pantalla esta información esta información es la del disco de los octacopladores llega hacia acá ambas informaciones se mezclan generan datos y ese montón de datos van para la memoria RAM por static dynamic RAM ese es de RAM la static dynamic RAM me va a generar o va a establecer hay un proceso en el cual va a decir voy a mantener aquí ya la información mezclada para ayudarte y ahora sí se la voy a devolver pero dividamos eso esta etapa de acá es una etapa de salida de este integrado esta etapa de acá es una etapa de entrada de este integrado esta etapa de salida entonces ahora va a llegar aquí y va a tirarse hacia el buffer de video o amplificador de video el amplificador de video dependiendo de todo este integrado de toda esta máquina se va a encargar de recibir señales de video componente y se va a encargar de unir amplificar señal de manejar entradas salidas etc entonces a partir de Y R-Y y V-Y ¿Verdad? me va a generar video componente video compuesto o video separado ¿Verdad? muy fácil aquí están verlas video componente video compuesto video separado video componentes y aquí están todas las señales cada una de ellas por la parte miren el proceso de video es muy sencillo en un dividir también lindo se pone esto cuando es en un blu-ray porque este amigo no necesita una necesita hasta cuatro de estas porque porque esta flash es una pero ¿quién diante es ese? entre ese montón de integrados que tiene un blu-ray ¿Verdad? porque esta unidad óptica puede ser doble RF porque este procesador es mucho más grande y porque estas salidas son un montón porque existe un HDMI también extra porque aparecen dependiendo del blu-ray aparece una línea que se llama SDI que es la mejor calidad y la mejor información que hay ahora en audio y video ¿Verdad? ese es una línea de video profesional ¿Verdad? ¿Verdad? o display port o otros que vamos a ver en esta semana que viene ¿Verdad? porque ahí tiene toda la información ¿el SDI es el puerto de display? no pero yo tengo que ver el display port no, ese es otro ah, ese es otro hay HDMI hay DVI hay diferentes tipos de HDMI desde el 1.1 hasta el 1.4 y creo que por ahí ya sale una versión nueva porque están los mini y está saliendo el micro para los S3 para los Samsung S3 etc pero igual vamos a ver Blue Race también tal vez no tan profundo pero si vamos a ver un poquito ahí más bien más detallado esto es que ya el DVD casi que es una base solamente para estudiar esa otra etapa ya va también esto va caminando ¿Verdad? de aquí a cinco años yo espero ya lo que es dividir casi como los LPs ¿Verdad? aunque estaba leyendo una noticia de LPs ahorita en la mañana en el periódico La Nación donde venía toda la información de la tendencia actual de la fabricación de LPs y de los reproductores ¿Verdad? para los que les gustaban los discos de vinilio ¿Verdad? ahí están y cuestan entre 15.000 y 30.000 colones nuevos y dependiendo si son de colección de 100.000 colones para arriba ¿Verdad? pero están vendiendo muchos tocadiscos lo que pasa es que los tocadiscos ya no vienen solo con etapa de audio o analógico sino que tienen un convertidor analógico digital y vienen para conexión por USB para la computadora entonces esa etapa de digitalización que se está agregando a eso hace que usted pueda escuchar analógicamente su en canal izquierdo y en canal derecho su LP o puede escuchar este en formato digital y hacer lo que quiera con su LP en una computadora entonces ahora un reproductor LP un reproductor de 35 o 45 revoluciones se vende de 30.000 colones hasta un millón de colones depende de lo que usted quiera ¿La agujita vale? depende de la aguja yo acabo de comprar una Sony que me costó 35.000 colones eso es muy bien los que le dicen la ignoranza ¿no? los que le decían la ignoranza los que le decían la ignoranza ¿sabe quién sacó un LP hace como dos semanas? por eso venía esa noticia bueno yo vi ahí ¿qué se llama? en la Hidalgo que estaban vendiendo esos los añoranzas sí pero ¿sabe quién sacó un LP? artista de gran nivel bueno de gran nivel para algunos para mí es un desperdicio de dinero ¿quién es este? ¿Lady Gaga? no no ¿Lady Gaga sacó el LP? está sacando el LP sí ya estaban van a ser populares no es que se van a ser son populares ya están y muchos artistas están sacándolo así por eso porque es que inclusive inclusive ya están haciendo oficiales bailes amenazados con con música en el LP sí imagínate con toda la ARA tengo como 10 discos ¿lo doy?